Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Motorola, el modelo es el Moto One Formatear en español significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica Quiero decirles que obviamente este procedimiento va a borrar toda su información Asimismo después de este procedimiento, si ustedes le pusieron o vincularon una cuenta de Google a su teléfono También el teléfono se las va a requerir Además este procedimiento obviamente lo pueden emplear o utilizar para corregir muchas fallas, muchos errores en su teléfono Ya que en automático se va a restaurar o a solucionar muchas fallas en el sistema de Android de este teléfono Quedando completamente como nuevo Bueno, con el botón de bajar volumen vamos a presionar botón de bajar volumen sin soltarlo Enseguida vamos a presionar botón de power o encendido sin soltar Cuando encienda soltamos ambos botones Y aparece un pequeño menú Con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada recovery mode y presionamos botón de encendido A continuación se va a mostrar un robot Para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido Y rápidamente tocamos botón de subir volumen Soltamos botones Aparece este menú Con el botón de bajar volumen bajamos hasta la palabra llamada wipi data factory reset Y presionamos botón de encendido Bajamos a la palabra factory data reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrado de nuestro teléfono Mientras termina yo les invito a suscribirse a mi canal Listo Ya hemos terminado Esto es muy fácil Para salir de aquí ustedes solamente presionen botón de encendido O bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono Seleccionen la palabra power off Y presionamos botón de encendido Listo gente Cuando vuelvan a prender su teléfono Va a demorar un poquito en iniciar En arrancar unos 7 minutos Es normal Ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Asimismo Si el asistente de configuración les pide quitar la cuenta Google O les pide una cuenta de Google Para poder eliminar esa cuenta de Google Es otro procedimiento Y entre mis canales Ahí está el método Efectivo Bueno gente Nos vemos y hasta el próximo video Y no olviden suscribirse al canal Y no olviden suscribirse al canal Y ya está.